Buenos días jóvenes, todos sean bienvenidos a una nueva sesión del aprendizaje. Espero se encuentren bien tomando las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Mi nombre es Edith Rolando Hernández Molina, licenciado en el área de Ciencias Sociales, actualmente laboro para el Centro de Educación Básica Pedro Lemus de la aldea del Roble, municipio de Piraera, departamento de Lempira. Hoy, miércoles 21 de octubre del 2020, continuamos con el tema de la clase anterior. Se habló de la parte 1, ahora iniciamos con la parte 2 del tema La Importancia del Trabajo, del área de Ciencias Sociales, noveno grado. Expectativas de Logro Fortalecen y practican medidas de bioseguridad y cuidado personal. Comentan sobre las oportunidades laborales educativas que existen en su comunidad. Identifican cuáles de ellas tienen acceso. Analizan las oportunidades educativas que se adaptan a sus habilidades y vocación. Enlistan, propuestan, labores educativas de su interés. Exploración de Conocimientos Observamos la imagen y respondemos las siguientes interrogantes. ¿Qué identificamos en la imagen? Podemos observar un grupo de jóvenes alcanzando nuevos peldaños para conseguir una mejor oportunidad de trabajo. ¿Qué es oportunidad laboral? Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al conjunto de relaciones entre empleadores y personas que buscan un trabajo remunerado. En la primera imagen podemos observar que para un trabajo se necesita una secuencia de preparación y vocación para optar a un trabajo. En lo que es oportunidad laboral más que todo dice que se denomina mercado de trabajo al mercado laboral conjunto de relaciones entre empleadores que es la persona que emplea a otras personas en busca de un trabajo remunerado. Entonces, se busca un trabajo para una forma de conseguir dinero, una forma de pago. La oportunidad laboral, la mitad de los trabajadores hondureños se encuentran insuficientemente calificados, lo cual limita su acceso a empleos de mayor calidad y alta productividad, con salarios altos. Una parte de los desertores escolares admite falta de interés en la educación. Las prioridades en la educación deben focalizarse en facilitar la transición entre el nivel primario y el nivel secundario y en mejorar la calidad. La teoría marxista Morán 2006, en su Libra Economía Comunal, hace un análisis de la teoría marxista sobre el empleo, donde señala que Marx trata del problema de empleo a partir del análisis del proceso de acumulación capitalista, que genera un proceso de inclusión de la mano de la obra, que tiene a formar una reserva permanente de personas, a través de una progresiva situación de mano de obra por maquinaria. Aquí más que todo se refiere a las nuevas tecnologías, para la cual la industria, así como las máquinas para trabajar la tierra, de una manera más rápida y eficaz. La gran mayoría de la población es vulnerable en lo que respecta al empleo y al ingreso. Una mayoría, 80%, que trabaja en el sector informal, sin protección y por bajos salarios, que a pesar del crecimiento económico del país, no ha mejorado sustancialmente sus niveles de vida. Durante la década, hay una minoría más capacitada, 20%, que trabaja en el sector formal, público, con protección y percibiendo salarios comparativos más altos que continúan con el crecimiento, con el tiempo. Entonces, ahí tenemos lo que es el sector formal y el sector informal. El sector informal, más que todo, dice que son los trabajadores independientes, como los vendedores ambulantes, empleadas domésticas, etc. Y ya los empleados formales ya pertenecen a un rubro, digamos, a una industria donde cumplen con normas establecidas. La economía informal es aquella que está registrada ante autoridades y que está recortando sus movimientos económicos por medio de los impuestos, el SAT, que se da cuenta de los ingresos, costos, proveedores y clientes de una empresa. La economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal. Así abarca una serie de actividades productivas donde los trabajadores no cuentan con desderechos, como vacaciones, compensación por el tiempo de trabajo, indemnizaciones por despido, entre otros. El sistema de protección social en Honduras está consolidando sus elementos principales, pero aún es incipiente, quiere decir que es muy poco. El sistema de protección social de Honduras incluye una serie de regulaciones laborales, a una amplia gama de programas de seguridad social, ejemplo, pensiones, programas para el mercado laboral y asistencia social. Las políticas activas de empleo existentes deberían ser reformadas de modo tal que sean relevantes para la población desempleada y para los integrantes al mercado laboral. Los servicios de intermediación laboral deberían ampliarse en la cobertura de calidad con el fin de poder responder a la oferta y demanda de empleo. El foco de la capacitación debería estar recapacitar a los trabajadores jóvenes con un nivel educativo que deseen mejorar sus habilidades. Aquí más que todo se busca que a mayor capacitación, mayor es el impulso de los jóvenes a mejorar para ser más eficaces en cada una de las áreas de trabajo. Las políticas del mercado laboral en Honduras. Con respecto al tema del trabajo, Honduras ha incorporado en su marco legal para la promoción y protección en los mercados de trabajo, diferentes instrumentos nacionales e internacionales, que sirven referencia para una formulación de políticas públicas orientadas al mercado de trabajo. Repasemos la importancia del trabajo, la teoría de Marx. La acumulación capitalista genera un proceso de inclusión de mano de obra que tiende a formar una reserva permanente de personas a través de una progresiva situación de mano de obra por maquinaria, lo que antes mencionábamos. Con el sistema capitalista más que todo se basa en la aplicación de tecnologías que le generan menores costos y que aumenta la productividad. Políticas del mercado laboral en Honduras. En el código están estipulados todos los derechos y obligaciones del trabajador que labore en cualquier empresa o establecimiento del territorio hondureño. Las políticas del mercado más que todo se basan en los derechos y deberes que tiene cada uno de los trabajadores. Desafíos del mercado laboral de Honduras. Más de la mitad de los trabajadores hondureños se encuentran insuficientemente calificados, lo cual limita su acceso a empleos de mayor calidad y la alta productividad con salarios más altos. Lo que se venía diciendo que entonces lo que se debe hacer es incentivar, calificar, capacitar a jóvenes para que se desarrollen en una mejor área de trabajo. Las políticas activas de empleos existentes. Los servicios de intermediación laboral deberían ampliarse en cobertura y calidad con el fin de poder responder a la oferta y demanda del empleo. Como actividad, dice, realicemos el siguiente ejercicio en su cuaderno. Eso lo vamos a desarrollar en lo que es el cuaderno de tareas. Lea detenidamente y conteste de forma clara lo que a continuación se le solicita. Elabore un resumen sobre las políticas activas de empleo en Honduras. Elabore un resumen sobre las oportunidades laborales y educativas en nuestro país. ¿Qué oportunidades educativas se adaptan a sus habilidades y vocación? Enliste cinco propuestas laborales y educativas de su interés que hay en su comunidad. Para concluir el tema, escuchamos y analicemos el siguiente pensamiento, que dice así. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un día de tu vida. Confucio. Y recordándole siempre, quédense en casa, cuide su salud y la de su familia. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!